¿Y qué le parece esto de la denuncia que ha presentado Vallejo ante la Cámara de Diputados por este predio? Bueno, es un proceso que somos parte, que yo estoy defendiendo plenamente los intereses del pueblo raucino, del patrimonio municipal para lo que me han votado. Hemos tenido una muy buena noticia ayer con un fallo de la Cámara de Apelaciones que ha dado lugar a nuestro planteo para que podamos defendernos plenamente y encontrar un equilibrio, justicia en lo que se demanda, que por supuesto que hay que afrontar las responsabilidades, pero que sea dentro de los marcos razonables de justicia y conveniencia para Rauschen y ahí estamos poniendo toda nuestra fuerza, nuestra determinación para defender de la mejor manera al municipio.